Hola, muy buenas noches, los saluda su amigo Tony Castillo en una edición más de La Mano Que Me Se La Cuna Comencemos Hola amigos, muy buenas noches, espero se les estén pasando excelentemente el día de hoy Espero tengan una bonita y excelente noche llena de terror y de suspenso El día de hoy, como ya vieron en el título, les traigo esta bonita historia de La Gárgola de la Presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, Baja California Como muchos saben, ya aquí en Youtube abundan una y mil historias de este ente que se presenta en nuestra ciudad Para los que somos de Tijuana, hay una leyenda que habla sobre la Gárgola de Tijuana Hay personas quienes la han confundido con The Mothman, el hombre polilla, el hombre pájaro Pero aquí en esta parte de México, se le apodó como la Gárgola ¿Por qué? Por su forma críptida que tiene Unos dicen que tiene cuernos, otros dicen que tienen alas de hasta 4 metros de envergadura Son una y mil historias Esta historia que les traigo el día de hoy, fue contada por una persona muy llegada a mí Un amigo, de nombre René, al cual le decimos el Froggy Nosotros íbamos en primero de secundaria Cuando su tío nos contó esta historia Él narra que allá por el 84, deportaron a su papá Ellos vivían en Estados Unidos Él vivió prácticamente toda su infancia Y decidió a su familia salirse a Tijuana A él le gustaba mucho lo que era acampar Ya que cuando, en las vacaciones de verano Cuando salían en Estados Unidos Sus papás procuraban llevarlo o mandarlo a un campamento de verano A él le gustaba mucho acampar De hecho, cuando salió a Tijuana Él invitaba a sus amigos a acampar Pero pues nadie la decía segunda Aquí en Tijuana Pues en esos tiempos la delincuencia estaba Estaba menos que ahora Y pues un día convenció a unos amigos En un alrededor de 5, a lo que yo recuerdo Que invitó a acampar Él vivía en la libertad parte alta Convenció a varios de sus amigos Y decidieron irse a acampar ¿El lugar escogido? Exacto La presa Abelardo Erle Rodríguez Pues juntaron sus sleeping bags Una casita de campaña Llevaron carbón Llevaron sodas, sándwiches Pero un amigo de ellos Traía una hierbita locochona Que en esos tiempos Aún era aún más prohibida Todo iba marchando bien Esta persona nos cuenta Que se fueron por ahí De las 4 o 5 de la tarde En el tiempo que empezaba a oscurecer temprano Cuando iban más o menos A la altura de la delegación O la subdelegación que se encuentra ahí En la presa Un policía les preguntó Que a dónde iban Ellos dijeron que iban a acampar Que le iban a pasar bien Que solamente estaría en la noche Este policía les dijo Que tuvieran mucho cuidado Que porque había muchas personas Que iban en la noche Hacían alborotos Y aún así les preguntó Que si llevaban algo Pues su amigo Se puso nervioso Ya que llevaba esta Hierbita verde Y pues solamente La escondió En su ropa interior Y como si nada Todo marchaba bien Consiguieron algunas cervezas Tecate Empezaban a quemar bombones A contar historias de terror A pasarla bien A algunos se les subieron las copas Se fueron a dormir temprano Y él tenía Algo Él tenía un presentimiento Nos cuenta Que decía que algo Los observaba Pero decía que estaba loco Y pues él siguió Despierto Contemplando la fogata Viendo sus alrededores Ya que ellos Se pusieron del lado De las vías En ese lugar Si tú voltas a tu derecha Puedes ver Lo que vendrían siendo Las compuertas De esta De esta Presa en Tijuana Y Él nos Me Nos cuenta Más que nada Porque yo recuerdo Que la historia Me las contó Fácil Unas cinco o seis veces Él nos cuenta Que esa noche Estaba El cielo El cielo Semi nublado Que la luna No se alcanzaba a ver Porque aún no llegaba A donde estaban ellos Pero que realmente El cielo Estaba nublado Pues en eso Sale este amiguito Y empieza a quemar Un gallardo Como si nada Empezó a quemar Su hierbita Empezaron a platicar Le ofreció De la hierbita Él dijo que no Que no era su cura Que él Se tomaría una cerveza Este Hacería un pedazo De pollo Porque pues en ese tiempo Pues no había Para la carnita asada Y llevaron pollo Para asar Que hacería una pierna De pollo Y después iría a dormir En eso Un fuerte golpe Como que se hubieran chocado Los despertó A sus compañeros Y a él Los puso alerta Pero Para quien no sepa En la presa De Tijuana Hay una carretera De dos carriles Tanto de ida Como de regreso Imaginaron Que chocaron O pensaron Que había habido Un choque Pero un golpe En seco Y muy fuerte Como de dos Metales Lo dejaron pasar Siguieron En su plática Terminó De hacer su carne Él se metió A su casita De campaña Ya que él Era el único Que tenía Porque pues había Traído su casa De campaña De Estados Unidos Y en eso Vuelven a escuchar Ese golpe Tan fuerte Que los despertó Y los alertó Su amigo Que estaba Afuera Disfrutando De los efectos De este De esta hierbita Se queda pasmado Viendo hacia el cielo Él dice Que sale Y se asoma Y como en la película De Jeepers Creepers Así lo imagino yo Dice El cielo estaba despejado La luz de la luna Alumbraba Ese pedacito Ese hueco Que se hace En la En la presa Mi imaginación Me da Que vieron A un A un críptido Vieron A un A una persona Algún ente Con las alas abiertas Haciendo sombra En el piso Con la luz De la luna Ellos Asustados No sabían Qué hacer Y rápidamente En cuanto Volvieron a escuchar El golpe Porque ellos dicen Que esta Que este ente O este críptido Se acercó otra vez A las compuertas Pues lo que hicieron Los dos Fue meterse Rápidamente A A la casa de campaña Y dice Que se abrazaron Que estaban rezando Y que no sabían Qué hacer Sus otros amigos Estaban realmente Fundidos Dormidos Borrachos Que no se dieron Cuenta de nada Escucharon Aleteos muy fuertes Dice que fue Un miedo Indescriptible El chiste es Que ellos De tanto miedo Se quedaron Abrazados Y despertaron Abrazados Sus amigos Les empezaron A hacer burla Que si esto Que si lo otro Que ya eran Noviecitos Y ellos Al día siguiente Les empezaron A contar Y les dijeron No Este Esta persona Es bien marihuana De seguro Andaban marihuanos De seguro De seguro Se pusieron A fumar La hierbita Los dos Empezaron A alucinar Les hicieron burla Él Él Les contó Lo que había pasado Y callado Se regresó Todo el camino Junto con su amigo Todos venían Haciendo bromas Echándoles burla Pero él recuerda Que él Y su amigo El marihuanito Iban callados Iban apagados No sabían Explicar Lo que había pasado Años después Este Se entera De todas Estas historias Y él Empieza a contar Su historia Su historia Con este ente Que Muchos le decían Que era el hombre polilla Otros decían Que era el diablo Otros que decían Que era la bruja Pero Él se quedó Con el nombre De La gárgola De Tijuana Él posteriormente Nos contó Esta historia Y cuando nosotros Íbamos en secundaria A nosotros realmente Nos daba miedo Pero como nosotros Vivíamos Para el lado de playas Y la presa Nos quedaba muy lejos Pues definitivamente Nos burlábamos Porque decíamos Que nunca iba a llegar Hasta allá Esta Es una sola historia De muchas De las que se cuentan En esta ciudad Sobre esta gárgola Esta gárgola Que Que muchos La describen Como Una persona Como Un ente Con unas alas Más o menos De Dos metros De tres metros Y medio De envergadura Que cuando la escuchan Aletear Es un aleteo Muy fuerte Es Una sombra negra Que Que se mueve Entre los matorrales Que se mueve De una velocidad Muy rápida Pero lo que muchos Y muchas historias Que he escuchado En internet Es que Todos escuchan Primero la compuerta Abrirse Ya que muchos Dicen que Este criptido Vive entre las compuertas De la presa Abelardo L. Rodríguez En la ciudad De Tijuana Perturbador ¿Verdad? ¿Y qué les parece Gente? ¿Qué les parece Esta historia Que me contó El tío de un amigo? Literal El tío de un amigo Dejen en sus comentarios Si conocen Alguna otra historia Más De Esta De esta índole Sobre la gárgola De Tijuana Y me gustaría Que lo dejaran En los comentarios Y quisieran Que hablara De otra Leyenda De aquí De Tijuana Pues estaría Perfecto O si quieren Que vayamos A buscar A esta gárgola Díganme En los comentarios Y intentaré Intentaré Hacerlo Aunque no les aseguro Nada Porque me daría miedo Bueno gente Para no ser más largo Este video Ya saben Que mi nombre es Tony Castillo Esto fue Una historia más De La mano Que mece De la cuna Que tengan Que tengan Una excelente Perturbadora Y escalofriante noche Nos vemos Por cierto Este que está parado En la puerta No es tu papá Bye Bye Tienes Tienes Tienes